Dicen que no conoció el amor Es falso y te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Con la ponzoña de un alacrán Con la inocencia de un niño y bajo la mano un puñal Miren sus ojos y juegan sin juego y verás Eres venenovil Eres venenovil Dicen que es como una máquina Nada se salva de una hembra tan voraz Y dicen que es como una víbora Beso tras beso propaga su maldad Miren sus ojos y juegan sin juego y verás Eres venenovil Eres venenovilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvilvil ¡Gracias por ver! Dicen que no conoció el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un paso en paz se te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural Tiene los ojos de fuego y corazón de metal Miren tus ojos y juegues un juego y verás Eres veneno mil Eres veneno mil Eres veneno mil Y tu mordida es mortal Tras de ese vientre animal Eres veneno mil Eres veneno mil Te mordedura fatal Tras tu sonrisa animal Eres veneno mil ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego ¿Por qué voy a llorar? Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Con una lágrima de besos de tu piel Olvide la herida que dejó tu amor Pero ese instinto taurino de tu ser Me obligo a azotarte tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No sufres más Toda esa noche provocaste ver en mí Lo que nada demuestro en la intimidad Pero ese tipo de mirada que hay en ti Me obligo a matarte Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin dolor no te haces feliz Sin dolor Sin dolor Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor No sufres más Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Si te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Música 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 Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Música Si te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Música Porque fuerte no soy Música Que no me odies y que no me abandones Música Porque fuerte no soy Música 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 ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor Música ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Tu querer es el arme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuanto más necesito tu amor Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé De tu crueldad De tu vanidad De tu orgullo Que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra O me vas a perder Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Por querer es el arme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé De tu crueldad De tu orgullo Que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra No me vas a perder Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé De tu crueldad De tu orgullo Que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra O me vas a perder Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder ¿Sabes? Desde niño Desde siempre he pensado Que los aviones son como aves Que llevan en su vientre Que llevan en su vientre A otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño No hay No hay No hay No hay No hay No hay La misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, tu golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Ni juramentos La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar Tú, la misma de ayer, la que no supe amar Tú, la misma de ayer, la que no supe amar Tú, la misma de ayer, la que no supe amar Tú, la misma de ayer, la que no supe amar La misma manera, la misma manera La que nos queda, la misma manera Como aquel supe, la misma manera Como aquel supe, la misma manera Como aquel supe, la misma manera Sala tú, sala tú, la que no sabe nada Sala tú, sala tú, la que no sabe nada Vienes caminando y no sabes tu destino Conquistando sueños, sueñas llenas a ser feina Sigues caminando sobre viejos territorios Invocando fuerzas que jamás entenderás Y vienes desde allá donde no sale el sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Con un amor Pero aquí no es así Vienes caminando e ignorando sagrados ritos Pisoteando sabios templos de amor espiritual Largas vidas siguen velando el sueño de un volcán Para un alma eterna cada piedra es un altar Y vienes desde allá donde no sale el sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Pero aquí no es así Donde no hay calor Donde no hay calor Ah Y vienes desde allá donde no sale el sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Por un amor Y vienes desde allá donde no sale el sol Donde no hay calor Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Por un amor Por un amor Donde no hay calor 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 Veo a través del tiempo, donde los sentidos se deslocan, donde los temores se evaporan. Y aprovecho para desdoblarme, para salir del vaso, con las paredes subo tu rastro, con la memoria busco tu rastro, y no sé por qué, no me importa saber por qué, no dejes que... Más como el día del amor, que se trae tu calor, pero te mira a dar, no dejes que... Más como el día del amor, que se trae tu calor, pero te mira a dar. Más como el día del amor, cuando veo a través del humo, me voy volando y tú eres mi guía. Más como el día del amor, que se trae tu calor, y no sé por qué, no me importa saber por qué, no me importa saber por qué. Más como el día del amor, que se trae tu calor, pero te mira a dar. No dejes que... No dejes que... Más como el día del amor, que se trae tu calor, pero te mira a dar. No dejes que... No dejes que... Más como el día del amor, que se trae tu calor, pero te mira a dar. Más como el día del amor, que se trae tu calor, pero te mira a dar. Más como el día del amor, que se trae tu calor. Más como el día del amor, que se trae tu calor, pero te mira a dar. Más como el día del amor, que se trae tu calor, pero te mira a dar. Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme pesa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte Y acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y ella no la para No la para Somos una célula que se puede No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él se tiene en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Que es muy machino Marica nena Más bien putino Que es muy machino Marica nena Más bien putino Que es muy machino Marica nena Más bien putino Que es muy machino Amo y machino, marijanena, hacia el putino Punto, el que no brinca, el que no salte Punto, el que no brinca es un desmadre Punto, el güey que quedó conforme Punto, el que violó del informe Punto, el que no quita la papa Punto, también todo el que lo tapa Punto, el que no hace lo que quiere Punto, el que no hace puto se muere Amo a matón Matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Amo a matón Matarile al maricón ¿Qué quiere llorar? Este es un son dedicado a Miki y a toda su familia Y a Iñaki, su hermano Puto, le patan tan la de sal Puto, le patan tan la de sal Puto, puto Puto, le patan tan la de sal Puto, le patan tan la de sal Puto, le patan tan la de sal Puto, puto Vamos a matón Matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Vamos a matón Matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Puto, puto, puta ¡Pucaaac! Ahí en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes de saberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra y una y él sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Y en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar Por qué voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Por qué voy a llorar Por qué voy a llorar por tu abandono Si mi pariente somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresará Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Por qué voy a llorar por tu abandono Si mi pariente somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y esa no la para No No la para No 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, tu golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mi amor Tú, mi amor Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer La que no supe amar Tú, intensamente Tú Soledad Cariño Yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué 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 ¡Suscríbete! 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 Dicen que no conoció el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un paso falso te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural Tiene los ojos de fuego y corazón de metal Miren tus ojos y juegues un juego y verás Eres veneno vil Eres veneno vil Eres veneno vil Y tu mordida es mortal Tras de ese vientre animal Eres veneno vil Eres veneno vil Temor de dura fatal Tras tu sonrisa animal Eres veneno vil Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Hoy vive la indieta que dejó tu amor Pero ese instinto taurino de tu ser Me obligo a azotarte tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Toda esa noche provocaste ver en mí Lo que nadie muestra en la intimidad Pero ese tipo de mirada que hay en ti Me obligo a matarte Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No sufres más No sufres más Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte Acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y esa no va a parar No va a parar No va a parar No va a parar ¿Sabes? Desde niño Desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Yluent Skinner Escríbeme pronto Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo llora de voz Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad Amor de madrugada Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada La que no espera nada Que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad Cariño Yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo No existe un lazo Entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La incondicional No sé por qué Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional No sé por qué La incondicional No sé por qué Amor de madrugada 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 No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete!